Muchas gracias amigo, muy buen fin de semana y para cerrar las noticias del mundo le cuento que el Pentágono anunció que cooperará con el Congreso en la investigación de la destitución del presidente Donald Trump. Según un portavoz, la decisión fue tomada a título preventivo y no bajo presión de los legisladores demócratas y es que acusan a Trump de haber bloqueado un contrato de armamento para presionar a Ucrania con fines electorales. Y tras esto, el gobierno de Estados Unidos anunció que aprobó la posible venta de misiles antitanque a Ucrania mencionada durante una llamada entre Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Salensky. Esta venta se produce después de que la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, anunciara una investigación para iniciar un posible juicio político contra Trump. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50M. Participa en Imagen Televisión.